Me falta uno, me falta uno. Oh, casi. Falta uno. Ah, no te creo. Vale. Nice. Estamos blanco. One page. Buena. Tal vez lo vas a cargar. Está muriendo. Si. Más o menos. Ahí me meto uno. Ah, ahí no se murió. Bien, por acá, bien, por acá. Dale. No, no te creo. No, maldito. Ahí. Si. Estamos en rojo todavía. No. Oh, oh, oh. ¿Lo mataste? Si Maté uno Cuidado Si Si maté a otro Si maté a otro Si maté a otro Maté a otro ¡Papá! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!